La Defensoría del Pueblo revela que recibieron información a inicios de marzo de que cadetes del cuarto año de la Academia Militar estarían golpeando y sometiendo a castigos físicos a cadetes de años inferiores. Según el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, dicha información está corroborada y presentarán una denuncia formal. En el primer caso hablan de golpe en la cabeza de semanas atrás e igualmente en el otro caso también hablan de que había una cadete del sexo femenino también que le habían sacado la uña, la habían metido en el inodoro, todo esto protagonizado supuestamente por superiores. Tuvimos conversación con una de las víctimas que sí corroboró a modo de una declaración de que sí fue víctima de este tipo de hechos, en consecuencia abandonó inclusive la carrera militar. Aparte de las dos mujeres, existen dos varones que también habrían sido torturados. Uno se llama Alcides Mancuello y está actualmente internado en el hospital militar por una neumonía, sin embargo, presenta lesiones en la clavícula y en tres costillas. Las autoridades de la Academia Militar ya tienen conocimiento de la denuncia de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, Godoy indica que minimizaron la situación. La reacción inmediata de algunas autoridades militares fue llamarme y tratar de explicarme que por el tema de la pandemia, parece que todo le culpamos a la pandemia, de que supuestamente los chicos no se estaban adecuando a cierta disciplina y habían chicos indisciplinados, pero eso no se puede justificar bajo ningún sentido con el tema de esta clase de trato indecoroso y torturas y lesiones físicas. Por el momento solamente se maneja el nombre de Joel Baez, quien supuestamente habría golpeado al cadete Mancuello. Por otra parte, desde la Defensoría del Pueblo temen que estos hechos perjudiquen la situación de Paraguay ante la ONU, teniendo en cuenta que en un mes la Defensoría debería someterse a pruebas para volver a la categoría A.